Cerca de 20 gatos que viven y recorren Palacio Nacional serían revisados en los próximos días y presuntamente dormidos para que el lugar quede despejado de su presencia, esto es lo que denuncia una usuaria en redes sociales que asegura que desde hace 5 años acude cada semana al lugar para dejarles alimento y revisarlos. La usuaria de Twitter arroba Carmen guión bajo herm revela en su cuenta, apoyada de diversas fotos, que por décadas ha habido gatos en la sede del Poder Ejecutivo, inicialmente los llevaron para acabar con las ratas. Después, algunos trabajadores y responsables decidieron que era buena idea abandonar allá los suyos. Cuenta que trabajó en el edificio durante un tiempo por lo que se solidarizó con los mininos y les compraba alimento. Cuando dejó de laborar allí no los olvidó. Ahora indica que la nueva administración de la Secretaría de Hacienda en concreto la gente de conservaduría, no quiere que estén los gatos por lo que en las últimas horas se informó que en dos semanas personal especializado los va a capturar, según su versión, con el pretexto de operarlos y revisarlos los van a sacrificar. Por ello hace un llamado a los usuarios y ciudadanos difundir la información para que se tome otra decisión sobre los animales, los cuales aseguró, no generan gasto alguno en materia de impuestos para alimentarlos o en su cuidado. Cuidado.